Es fascinante Ojalá papá lo hubiese visto Os juro que le estaba dando para saltar arriba Os juro que le estaba dando para saltar arriba Y le he saltado hacia la izquierda Pues... ¿Cómo va que? Eh, hola, hola Hola arriba Yo, hola Eh, arriba Izquierda ni derecha, arriba Por favor De la regular ¿Dónde? Oh no Ya están aquí Tengo que entrar A ver A ver, porque ya Me empezó a molestar un poco A ver, tío, me he saltado Ojalá Es que solo tiene que darle a la X A ver, tío A ver, tío Ojalá 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 Tío Y a su pueblo, hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Y a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Y a su pueblo, a su pueblo. A su pueblo, a su pueblo. A su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. 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 Hay un rato con eso, pero parece que ya pude. Vale, pues... ¿Por aquí que vamos? Eso había sonado a enemigos. Es por allí, pero por aquí hay cosas, ¿no? No, no, tírate, tírate. Parece que fuera abandonado. ¿Pegué conmigo que no lo puedo llevar? Bueno, allí había visto algo también, ¿no? ¿Tú ves? Mapa actualizado, mapa de archivistas. Se ve la localización de documentos, reliquias y morales en el mapa. Vale. De todas formas, ahora sí que parece que no hay... Pues... diría que es por aquí arriba. Empezaba a marcarlo por allí delante. No se escuchó, pero no lo verán. No sé dónde están. De momento voy a ir tirando. Vieron, aquí la paleta aparecerán y tenemos que... Empezar los tiroteos. Me gusta más la paleta. Parece que matamos. Tengo que hacer subir el agua. Tengo que hacer subir el agua. Tengo que hacer subir el agua. Mi señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. No quiero un caballero hablando de la muerte del profeta. Dicen que... Vamos a ver. Básicamente está diciendo... No, 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 no. Vamos a ver. Aquí podemos, podemos. Y ahora aquí... Hay que estar tan encima de la gente. Esa pared es débil. Debería poder romperla. Dale, dale. A ver. Llegó el agua. Me quemó la luz. Si pudiese llegar a esa barra. Si pudiese llegar a esa barra. Quiere llegar. Quiere llegar allí arriba. Ya no ha subido, tío, ¿no? ¿Por qué esto está conectado con eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú quién eres, crack? ¡Plantad las cargas! No, 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 no. ¡Ojo, eh! ¿Quiénes sois? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me hablas? No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah, ya no, no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El artefacto que buscaba tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. ¿Qué es esto? ¡Lara! Si la Fuente Divina está oculta en las Ruenas de Quítez, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Quítez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. ¿Qué? No, no lo he llamado a tu compañera. ¿Yona? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes pararnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas Si el artefacto está allí, lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto tendremos la situación bajo control Bien, la Trinidad tiene fe en ti La Trinidad Voy a necesitar un arco más fuerte Vale, primer campamento Ojalá el dolor no fuera tan familiar Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos Quiere derrotarme Que me deje morir Pero no lo haré No puedo Aquí hay algo Tiene que haberlo Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado Solo espero que Yona esté bien Que encontrará un camino de vuelta No, no podría arriesgarme a que se quedara conmigo Otra vez no Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable Este es mi camino Y solo mío Este es el actual La vida de expedición Vale, ese parece ser el actual Vamos a poner este A ver, este de abril ¿Qué traje es este, tío? A ver, no puedo girar a la vara, ¿no? Bien, vamos a poner este traje Lo iremos cambiando Y tema de habilidades A ver, tema de habilidades Supuestamente Había alguno Que me daba todas las habilidades No había visto yo Reduce el daño de no sé qué Probabilidad de sacar recursos Pero yo he visto que había algunos que te daban todas las habilidades Pero... Pero no Eh, no Es decir, directamente no El payoutlet que le puedo hacer Ah, en el momento no le puedo hacer nada Necesitamos recursos Esto que son pieles de animales Bueno, son pieles de animales Y la otra No Y eso son unas tuercas Aquí está el recurso A ver, aquí Tela, hierbas, piel, restos, seta, madera dura, plumas, aceite Pien exótico Ojo María Hasta de ciervo Piel exótica Mineral de magnesita Piel de oso Piezas técnicas Moneda bizantina Y mineral de cromita Es todo lo que podemos conseguir Vale El inventario Puedo cerrar con el inventario A ver, munición Equipo 0 de 10 fabricado Anda, mira Aumenta la capacidad de todos los tipos de flecha Eh, capacidad de todos los tipos de flecha también Pequeña bolsa compacta Que aumenta la capacidad de recursos Aumenta también Más todavía la capacidad de recursos Esto es Cartuchas de escopeta Más cartuchas de escopeta Más cartuchas de escopeta Más munición de fusil Esto será más munición de fusil Y por último munición de pistola Y más munición de pistola Y aquí podemos hacer munición Podemos hacer Hacer flechas silenciosas Pero vale Flechas normales que matan en sigilo Bueno Los que sean silenciosas son flechas normales Y por último tenemos la parte de habilidades Tenemos tres ramas Matona, cazador y superviviente Vamos a ver que podemos Mejorar en cada una de ellas Más piel gruesa Menos daño de disparos Y los ataques cuerpo a cuerpo enemigos El efecto de suma de la habilidad Corazón de piedra Fuego y explosiones Incapacita al esquivar enemigos Y armadura Pulsando el botón triángulo Al momento preciso Para esto Ojo Saque automáticamente los enemigos Que mate sigilosamente Para obtener recursos Mira, esta me gusta Porque Habrá mucho momento De matar en sigilo Y que lo saque directamente Creo que está bastante bien El contenido descargable Mansión Grove Se ha desbloqueado Y ya está disponible En el menú principal Vale ¿Todo el bosque? A ver, objetivo A ver, objetivo Voy a ir por aquí Ya fue Parece que va a ser bastante importante El tema de recursos ¿Eh? Por aquí he visto Que podíamos hacer esto Parece que va a ser bastante importante El tema de recursos Era duro para me esparran No sé qué ¿Qué es? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me parece Están amarillo Pero No sé qué puedo hacer Pero No sé qué puedo hacer con eso Hay aquí más madera Aquí tenemos un ciervo Un ciervo El que iba a disparar Hasta que se ha movido El que me ha visto o qué Pero Se ha movido de repente Con esto no puedo entrar ¿Qué puedo subir aquí arriba? ¿Para qué? Pero bueno Voy a subir Y ahora Vemos que esto nos lleva ¡Jame la勒dia! ¡EMIN! ¡Jame la flujo! ¡Man! ¡Jame la flujo! ¡Hjiandad! ¡Jame la flujo! ¡Gracias!